Música Sexo bien rico tú y yo Virtiéndonos en pasión Somos víctimas de amor Adicto a tu cuerpo me hace perder la razón Nadie tiene que ver que aquí nos gustamos los dos Adicción ya lista Ven hipnotiza Entrégate y tu cuerpo se tranquiliza Que la noche es de nosotros Y sin prisa Hagamos donde bajo la brisa I can't stop loving you Your love is so true Apaguemos la luz Nadie como tú I can't stop loving you Your love is so true Apágame esa luz Nadie como tú No, 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 no Vamos a escabarnos de esa vida De vuelta a un lugar lleno de éxito Es así, pasión infinitamente Al tocarte Te despiertes caliente Inyectarte en pasión Vamos a escabarnos de esa vida De vuelta a un lugar lleno de éxito Es así, pasión infinitamente Al tocarte Te despiertes caliente Inyectarte en pasión Oh, no, 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 no No hablemos la luz, nadie como tú, I can't stop loving you, your love is so true, apágame esa luz, nadie como tú, no, 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 no. Vamos a escaparnos de aquí, llevarte un lugar lleno de ecstasy, esa situación infinitamente, al tocarte despedes caliente, inyectarte en pasión. Vamos a escaparnos de aquí, llevarte un lugar lleno de ecstasy, esa situación infinitamente, al tocarte despedes caliente, inyectarte en pasión. Dime, 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 me la llevi, clásico, la maquinaria, la... O Nielsen, oh, 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 ¡Gracias!